El mismo día es obedido a la contingencia, a la emergencia que se vivía en los municipios afectados y poder permitir a aquellos diputados de esos municipios, de esos distritos, estar en atención directa en las afectaciones a los ciudadanos. ¿A propuesta de quién? A propuesta de la Junta de Coordinación. Pero alguien lo tuvo que llevar a la mesa. A propuesta de la Junta de Coordinación, Ricardo. Como tal, en una plática que se tuvo con los miembros de la Junta de Coordinación, todos platicaron el tema. Nadie en particular dijo, oigan, vamos a hacer esto. Se puso en la mesa de qué manera podían apoyar los diputados. Muchos de ellos se sumaron al trabajo de sus alcaldías, de las direcciones de protección civil en sus municipios. Y bueno, ahí yo creo que ya queda en la cuestión de cada diputado. En ocasiones atienden gente aquí dentro del Congreso, se hace trabajo también de escritorio, en lo que están bajando, cambian documentos que presentan. El poder hacer un señalamiento en mi parte de por qué lo hacen o no sería incorrecto. Diputado, el análisis del informe, finalmente, ¿cómo va a estar todo este momento? ¿Y cuándo van a definir qué secretarios podrían venir al Congreso a hacer una revisión de trabajo? En estos días se va a valorar y de la misma manera que se hizo el año pasado, bueno, solicitaremos que vengan algunos secretarios a comparecer y a poder ampliarnos la información o aquella duda que pudiera existir con respecto al informe presentado. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los puntos?